costó mucho trabajo pero ya estamos aquí para enfrentar de nuevo a mis gemelos godines del mal que vienen super sincronizados no sé qué onda no sé si son los peores o los mejores jefes de la historia si no lo son deberían serlo mis amigas porque esto esto es otro nivel de jefes esto es otro nivel de jefes si me van a matar otra vez no ahhh yo seguí con una vidita pero esta vez con la nube intacta vamos a ver malditos pelones a rayos todo el maldito nivel de nuevo demonios demonios, mucha patada me puso ese cabrón y todo para llegar con estos güeyes que no sé qué pedo son radioactivos cabrones son godines que cayeron en un pozo radioactivo y se convirtieron en malísimos son unas personas malísimas, son doctores al parecer eso dicen su nombre eso ya automáticamente en los noventas te hacía mal que pues sabías cosas que muchos de nosotros no, así que eras un demente prácticamente no salí, me callas bien mames tengo una puntería del asco ah vaya mal como ahorita no estoy de humor para atenderte mi amigo no se quiere decir que hace rato el jefe era este gordito no, tal vez eso quiera decir que al rato los jefes de ahorita que son los godines del mal sean también enemigos normales, comunes y corrientes ah por cierto se me olvidó decirles que tengo esa extraña manía asquerosa de no apretar todos los botones y me di cuenta que tengo otros poderes como aventar mis telarañas y cosas así sólo me quedo con A y B pero ya tenemos más powers, más cositas que podemos ooooh cabrón siempre me quitas mi pote de basura cabrón y si entonces descubrí que aviento telarañas y puedo jalarlos una vez que estén lejos de mí para que no se hagan los pinches güeyes que se acerquen aquí a echar desmadre conmigo aaaah demonios no sé por qué pero tengo esa vibra de que esta madre voy a terminar odiándola al final del día como todo pero bueno osea la chita se hace no, pero agarra eso agarra eso pero que música tan digna para estos dos cabrones venga ves con esto me tiro un parito no que yo lo que hacía era esperarme que me dieran o algo así doctor bindón, ah no esta ni es doctor, tu nada más eres un farsante cabrón deja al doctor, ya me chingé al doctor así tu eres un farsante, que vas a caer cabrón, pendejo big dun adiós big dun uno más ufff todo esta en llamas no habrá apellidat para spiderman quien dijo eso, no lo sé y no lo quiero saber porque ahorita soy venom yo voy para donde no me dicen agarre lo que parece ser una piedra espero que sea algo bueno una vida o algo así, la verdad no me fijé señores ya en la edición me daré cuenta si lo que agarre fue bueno o simplemente fue un pañal sucio, tiene que ser algo bueno, aquí es un chingo señores ay continuaba con aquella historia es decir de que yo nunca acabo los juegos por alguna extraña razón se me hacía muy fácil decir, ah ya esta cosa que con mario bros, carajo mario bros nunca me decepciona mario bros no es un juego fácil pero, oye que es eso, que es eso, que es eso, ay diosito santo dime como, como lo uso, oh oh, aquí hay viditas, aquí hay daggers, esto se va a poner feo señores o es un malo muy pesado o estoy entrando al antro más exclusivo de la ciudad de neva york más vida no, no tengo miedo, tengo un buen de miedo, tengo un buen de miedo oh es el mismísimo, ah todos me ven, demonios, demonios como le gustan los madrazos no se ha muerto, esperense, esperense, esperense demonios, me mató de nuevo ya mató a ese wey, ah que idiota agarre la vida, eso lo necesitaría al rato ay no, esperense tantito, también no me chinguen ufff, ufff y recontra, ufff, ya agarro la vida chinguen su madre porque esto va a estar cabroncísimo, cabroncísimo señores, tengo un chingo ganas de llorar no me voy a aguantar, que es eso, oh gata negra papá ay, otra vez, por qué no ay, ya me mataron, oh me mataron mientras estaba esa madre ay parecería que no, pero lo estoy disfrutando, la neta es un juego que se disfruta bastante, aunque cada que pierda tengan que empezar desde el principio ustedes no lo ven, pero me paso unos 20 minutos para poder regresar hasta el mismo punto donde estaba como ven, regresamos al principio, pero con la magia de la edición vamos a volver al punto en el que estábamos nos vemos en un momento, voy a acabar este juego por mi, por mi del pasado nos vemos en un segundo 6 horas más tarde ya regresamos jaja, 30 minutos después porque esta vez me tardé un poquito más aquí, otra vez lo agarré, creo que es la vida ya vi que es una vida qué bueno, porque esto se está poniendo cañoncísimo ustedes no me tienen que bajar prácticamente nada cabrón, pues nada, nada, nada ustedes no sé qué hacen aquí ven aquí ven aquí venga pues hasta eso lo estaba haciendo bien, hasta ese poquito uff, qué buenas, vientos ese es, este, dagger tengo un buen de miedo, porque ya estaba matando a los demás pero siento que hay alguien más, porque no por nada está carnage ahí no por nada está ahí toda la vida que puedas porque esto se va a poner perrísimo tengo cuatro gatas negras ¿ustedes cuantas tienen? puesto que ninguna ay no 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 ay qué pendejo es que también no se vale de dos muchos trampositos cabrones es que ve no me puedo ni mover cabrón amores, 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 amores ven aquí es que estos cabrones me rodean tengo que deshacerme de uno de ellos no, no, iba a agarrar la vida iba a agarrar la vida ay qué hijo de su madre, qué hijos de su madre son no, déjenme ir, déjenme ir mi hijita ya se murió uno este cabrón, este cabrón, este cabrón tengo que matarlo antes de que venga su vieja chinga ya se murió, ya se murió esta creo que es más papita ay guay, no quiero subestimar ojo en el aire get over here ven aquí, ven aquí, ven aquí eso no manches ay, 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 ay lo pasé ay diosito pensé que este era el final creo que sería muy fácil si fuera el final ay no es cierto, no lo es cierto ya estamos reunidos todos al parecer ahhh los malos siguen allá afuera los cuatro fantásticos HQ eh high quality my man ok vale, nos separamos y vamos por esa Sonic Gun pero ya mi amigo ok no mames ahora para serles honestos yo ya estaba cantando Victoria ya estaba diciendo no, no, no esto ya se acabó vámonos a la casa ya un juego nuevo acabado pero por lo que veo no sé cuánto me falta hoy hemos estas bolitas que pedo ya está ya está ya está ahora para acá eso dios bolitas ay no, 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 no bolitas no bolitas no por qué hacen esto ahhh bolitas 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 ustedes ustedes son un cáncer aquí venga vamos a ver qué nos depara este espero que sea el último nivel no, 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 no es que se sacan de pedo porque se acercan exactamente igual que los enemigos normales pero es que no sé no tienen piecitos los enemigos no veo cuando están muy cerca de mí este bolitas si exactamente igual no, 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 no bolitas no, 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 no bolitas no, 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 no no, no, no bolitas no no me peguen no sean malas no sean malas no me maten no me maten porque tengo que acabar esto lo prometí a mí mismo me lo prometí esta ya está más rojita nooo limones ven pichón pichón mk3 ah bolitas bolitas que hacen aquí porque se juntan todas cabronas piches bolitas piches bolitas piches bolitas no, 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 también no me chingues hijo no me quieren rodear chinga bolitas así muy cabrón no es tan chingona tú solita cabrona una vida carajo ya estoy presintiendo el final el final ojalá me den una vida ahorita un continuo algo algo bonito caramba roll ن ay 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 oh 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 chinga oh ojalá oh ray esto me van a mató oh man cómo hago eso cabrón que pedo déjame pasar ojalá no puede ser que unas paredes no voy a continuar pero eso será en el siguiente vídeo de esta serie que se está poniendo buena ya lo verán lo verán lo voy a acabar lo tengo que ver están conmigo venga nos vemos en el próximo vídeo bye